Envejecer con dignidad. Cuidarás tu presentación todos los días. Viste bien. Arréglate como si fueras a una fiesta. ¿Qué más fiesta que la vida? No te encerrarás en tu casa ni en tu habitación. Nada de jugar al enclaustrado o al preso voluntario. Saldrás a la calle y al campo de paseo. Agua estancada se pudre y la máquina inmóvil se enmovese. Amarás el ejercicio físico como a ti mismo. Un rato de gimnasia, una caminata razonable dentro o fuera de tu casa. Evitarás actitudes y gestos de viejo derrumbado. La cabeza gacha, la espalda encorvada, los pies arrastrándose. No, 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 no. Que la gente te diga un piropo cuando pases. No hablarás de tu vejez ni te quejarás de tus achaques. Acabarás por creerte más viejo y más enfermo de lo que en realidad estás. Y te harán el vacío. Nadie quiere estar oyendo historias de hospital. Deja de autoyamarte viejo y considerarte enfermo. Cultivarás el optimismo sobre todas las cosas. Al mal tiempo, buena cara. Sé positivo en los juicios. De buen humor en las palabras. Alegre de rostro. Amable en los ademanes. Se tiene la edad que se ejerce. La vejez no es una cuestión de años, sino de estado de ánimo. Tratarás de ser útil a ti mismo y a los demás. Bastante hasta donde sea posible y ayuda con una sonrisa, con un consejo, un servicio. Trabajarás con tu mano y con tu mente. El trabajo es una terapia infalible. Cualquier actitud laboral, intelectual, artística. Medicina para todos los males. La bendición del trabajo. Mantendrás vivas y cordiales las relaciones humanas. Desde luego que se anudan dentro del hogar, integrándose a todos los miembros de la familia. Ahí tienen la oportunidad de convivir con todas las edades, niños, jóvenes y adultos. El perfecto muestrario de la vida. Luego ensancharás tu corazón a los amigos, a los amigos de mente positiva. No pensarás que todo el tiempo pasado fue mejor. Deja de estar condenando a tu mundo y maldiciendo tu momento. Alégrate de que entre las espinas florecen las rosas. Positivo siempre, negativo jamás. El anciano debiera ser como la luna, un cuerpo opaco destinado a dar luz.